Buenas, 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 ¿cómo les va? Caramba, estamos con Jimmy Hopkins un día más, un vídeo más, un episodio más, un capítulo más, un montón de cosas, puedo buscar 100.000 sinónimos para esta misma situación. Estamos con Jimmy Hopkins en la escuela Pool World Academy, a punto de iniciar la primera clase del día después de Nochebuena, es decir, estamos a 25 de diciembre y tenemos que dar clases, creo que debería ser un día feriado, no sé si es que el día anterior consideramos el 24 de diciembre como Nochebuena. Y justamente, ay no, la clase no es aquí hoy, justamente las 12 de la noche, la Nochebuena, o es que el día feriado era el 25, no lo sé, no lo sé, el día feriado se supone que es el 25, pero como Colombia es tan hermosa, ambos días son feriados, ¿cierto? Uno para poder disfrutar de la Navidad y otro para descansar de la fiesta. Vale, vale, y salta por acá, la clase que viene ahora es de taller, una clase que no me va muy bien, que digamos, sí, porque estoy bastante atrasado, creo que esta sería la clase número 2. Sí, 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 clase número 2 y todo porque me he rendido como un... Uf, uf, uy, voy a patear a la rata, ratón, no, 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 qué asco, he rendido como una porquería, ya que me ha parecido un poco complejo las instrucciones a seguir de la clase. Pero si la hago con el control de Xbox, Xbox, vale, Xbox, como de... llámarlo como tú quieras. Es mucho más sencillo con el control. Uf, vale, con esa cara, eh, 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 vale, L, siempre suele ser la L, el stick izquierdo, left stick, ¿cierto? Creo que es la abreviación de eso. Vale, ah, ah, no me he equivocado para nada, es decir, que vamos a alcanzar la gloria rápidamente. Listo, ya, se acabó la clase. Más fue lo que demoré yo en llegar que lo que resulté aprendiendo. ¿Qué aprendimos? A darle vuelta, aprendimos a girar la bicicleta, a girar el pedal y a olerle un poco la mierda que tiene pegada la llanta porque me parece estúpida esta clase. Bueno, al parecer algún día en mi vida necesitaré estas instrucciones. Uh, mi amor. A pesar de que no te guste mi atuendo, yo puedo ser el amante perfecto. Yo puedo llevarte al cine, puedo llevarte a comer palomitas, puedo llevarte a comer hamburguesas. Mi amor, pero no me ignores. Oye, te compro una peinilla nueva, unos tacones nuevos, te puedo pedir también que seas mi novia. Oye, 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 pero ¿qué es tu novia? ¿Qué es tu novia? Ella es tu novia para que te pongas así, para que te alteres de tal manera, ¿no te gusta que yo le esté hablando a ella? Oh, oh, mucha risa, maricón, mucha risa. Vale, vale, monitor, 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 me voy corriendo. Bueno, ya, voy a dejar la tontería. Hoy vamos a hablar ya de cosas concretas. Como por ejemplo, ¿por qué? En vez de ponerme en los zapatos de Jimmy Hopkins y emocionarme cuando él se emociona. O tratar de crear situaciones creyendo que soy él. Ya voy a hablar de algo concreto como yo, como Diego. Como alguien que está jugando el videojuego. Y no como alguien que quiere encarnar los zapatos de Jimmy Hopkins. Bueno, quería decir que porque... ¿Por qué? Si me olvidó. ¿Qué desastre? ¿Y por qué vas caminando así, Jimmy? ¿Y de qué estaba hablando? ¿Qué pasó? Ya estoy aquí. Así decía un profesor cuando llegaba al colegio. Cuando llegaba al salón y nosotros no habíamos dejado de hacer desorden. Ya llegué. Ya estoy aquí. ¿Qué le di? Bueno, la clase que viene creo que va a ser la de fotografía. Claro, es correcto. Es aquí en este edificio. Hoy no hubo actividad de entretiempo. ¿Qué pasó? Si tengo el atuendo. Un atuendo ridículo, pero es de Woolworth. Toma, idiota. ¿Pero por qué acoso a los estudiantes? Este era un monitor. Yo quise empujar al monitor. Bueno, la clase de fotografía 2 es bastante amena. Porque tenemos que recopilar fotos para el anuario. Y por qué hasta esa altura si ustedes se van a graduar es... Bueno, yo no sé, no sé, no sé. Hola, mi amor. Mi vida, mi vida gira. Bueno, ya. Cuando ellos se dan cuenta de que lo estamos apuntando con la cámara, posan. Es bastante entretenido. Hola, hola muchachos. ¿Tú cómo eres? Yo como ahora sí eres amigo mío. Si ves que posan y si ven que posan y se ven más lindos. Bueno, tú no, es cierto. Tú no eres estudiante. No, tú no posaste bien. Vuelve al aula ya. Eso era todo. Tan solamente fotografié 4 o 3 personas. Y ya esa fue toda la... Oh, perdóname. ¿Esa fue toda la clase? ¿Qué día es este? Voy a... Permítame y voy a investigar en mi diario. No uno real, anuario desbloqueado. Ahora puedes sacar fotos de los estudiantes para el anuario situado en el menú de pausa. ¿Por qué tomas las fotos a blanco y negro? ¡Qué desastre! Bueno, ya, 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 ya. Vamos a ver el... Diario que tengo para ver... ¿Qué día soy? Se supone que química, lunes, arte, martes, taller, miércoles, biología... Jueves, geografía, viernes. Es decir que yo los sábados y domingos no tengo clase. ¿Pero por qué? Bueno, vale, es un videojuego. Ya no nos estresemos. Y ya. Y ya. Es decir que estamos a miércoles. Y es de tarde ya. Son las 3 horas 35. Bueno, vale, 40, 45 minutos. Bueno, en el juego, carame, en el juego. Vamos a ver cuáles son las misiones disponibles para el día de hoy. Y por no estar concentrado, la he cagado bastante, pero bastante feo, porque la única misión para realizar está dentro de la escuela. Que parece ser que tiene que ver con la cocinera de nuevo, cascanueces. Ah, no, con la profesora. Y por qué le espabinan las piernas, así creo que es mi tarjeta gráfica. Bueno, you know how tonight is our Christmas pageant, right? It's kind of a pagan, spiritual, age-appropriate, loving thing we've got going on here. It's all about letting go and being really unselfconscious. Sounds like heaven, miss. Mmm, great. ¿Qué te tomes? ¿Qué te tomes? ¿Qué profesora tan pecho con amor a ver? No, I've been planning this pageant for months. Pero dime, las mujeres porque suena así y dan tantas vueltas al asunto. Dime, qué, cómo y cuándo quieres que haga. ¿Qué quieres que lo haga? ¿Por qué la pierna se le desaparece así de repente? Primero fue en Halo los errores de las chipoteadas de la tarjeta gráfica que se fumaba un tabaco el monitor y empezaban a ver muchos colores. Y ahora esto. Chantaje, tetona. Por andar hablando de estupideces no sé cuál es el punto de discusión, ceremonia. Ay, qué hippie. Y hay una otra cosa. Tienes que usar este. Oh, ahora sé que estás chocando. Oh, vamos, Miss Peters. Esto es el tipo de cosas que tengo que hablar con mi terapista cuando soy más. Tienes un corazón. Te parecer como un moron completo en frente de toda la escuela. Bueno, en mi opinión, te parecerás como el héroe. ¿Por qué tantos lagasos? ¿Por qué tantos lagasos? Bueno, no es tu opinión que estoy preocupada. Estás bien. ¿Por qué tantos lagas? ¡Oh, sí! ¿No era tan amable? ¡Oh, sí! ¿Se supone que ya actúe? ¡Gracias! Y ahora, por una real trato de frío, te daré la medleya de frío. Pero no me digas que tengo que hacer ciertos movimientos en plena, en pleno performance. O sea que no voy a hacer ninguna animación, sino que la misión consiste en tocar esta mierdilla. ¡Prepárate! Pero es que los lagasos no me van a dejar ser feliz. El juego debe ser un poco condescendiente con los lagasos. Deben programar el juego para que haya poco consumo de recursos en plenos lagasos. Perfecto. Bueno, es que hay lagasos en partes difíciles, 18%. ¡Oh, vale! Esto va a ser largo y duro. Y, mi Hopkins, tú puedes. A pesar de que pareces una misma maricada, un mismo homocentual con este atuendo, te va a ir mucho bien. ¡Mucho bien! ¡Muy bien! ¿Qué mierda estoy hablando? ¿Qué? ¿Te crees gringo? Ahora, much fine. No, no. Uy, eso no es posible. ¿Cuándo la cago? ¿Me quita? Ah, por favor. Dale, dale. Dale, amor. Jimmy, dale. Amor. ¿Por qué Jimmy siempre tiene esa cara de trompada, de culo, de puño? Bueno, como si estuviesen enemistados con todos en el mundo. Yo sé que tú eres un poco amargado, pero tampoco es para eso. Tienes a tu amigo Pete, que es un poco raro, pero es buena gente. Él crecerá y se hará alguien responsable. Pero me preocupa, no, me impresiona que no pertenezca a ningún grupo de sociedad aquí, no sea ni de parte de los nerdos. Es que, es decir, él es el total anónimo del colegio. Ni siquiera los nerdos se reúnen y tienen su propio grupo. Pero, bueno, vale. Ya han disminuido los lagazos, pero me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta. ¡Ay, qué lagazo tan deje! Es que solamente sucede en cuanto. Estoy grabando. Me estoy dando cuenta que a pesar de que estoy haciendo las cosas bien. Nada que me pone que he superado. No, si ya está verde, significa que he superado 66%. Uf, vale. Bueno, más que la mayoría he hecho. ¡Ah, es que continúa! No, agarra el control, Diego. ¡Uf! Toma amor, dale amor. Vale, bien, bien. ¡Uh, vale! ¡Ah, pero es que hubo un lagazo! ¡Ah, pero dame amor! Bueno, pero vale, lo estoy haciendo bien. Vale, se me pasó esa. Porque, ay, estoy un poco distraído. ¡Dale! ¡88! ¡Uf! Un 94%. No te puedes quejar, profesora. Me ha ido bastante bien. ¿Solamente 20 dólares por humillarme? 20 dólares por perder mi dignidad. Traje de casco no es desbloqueado. Bueno, va a ser un nuevo atuendo disponible para cualquier otro día que querramos empezar un video con un poco más de estilo. Pero sí, ven que es... Oh, bueno, vale. Lo explico. Es que me pongo a hablar como si la gente supiese de lo que estoy hablando. Y poca... Hablar... Más simple. No sé si se han dado cuenta, pero últimamente de 3 a 4 videos para acá, he estado iniciando el capítulo de cada día con un atuendo diferente. De hoy, el que correspondía era este. Así que, lo que acabo de decir hace poco con el traje de cascanoes, que es un traje más para comenzar los videos con estilo, es que en algún momento lo utilizaré porque le corresponderá hacer el atuendo del día. ¿Me he dado a entender? Oh, bueno, vale. Me he pasado. No, quítate, quítate. Búscate una vida. ¡Uf! ¿Qué tenemos disponible aquí? Rudy, el Santa Claus de nariz roja. Pero si ya las misiones de Navidad deberían haberse acabado. ¿Qué tal? Tres misiones para ti, ya tú tienes que considerarme tu hijo. ¿Quieres fumar? No, yo no fumo, idiota. Sí, 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 sí. ¿Y qué estás? Esto no se ve mucho de un trabajo. Lo sé. Tenemos que arruinarse esto. copa rompompom 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 esto es una operación clásica clasica entra tu aliento apestando alcohol y sin necesidad de tiras de espíritu navideño por los cuatro acostados por supuesto que si pero este sitio tiene que quedar bonito ay no me digas que me vas a poner a decorar ahora Pero por favor, ¿por qué te ofrece para esta cosa? Estás peor que Carl Johnson Carl Johnson nos ofrece para tales tonterías Ah, muchacho Se necesita Decoraciones, busca la basura Bueno, si tu mamá Paquete, ¿dónde está la más cercana? Hacia acá ¿Hacia allá? Sí Sí, 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 sí ¿Por qué pongo el mapa así? No sé Son cientos 5 mierdillas Solamente las tengo que recoger Y entregártelas Bueno, cada vez Ah, es que también es un grupo También son Oh, mejor No dejo de correr Porque me va a atacar el perro Y creo que agredir al animal Es un poco malo, ¿cierto? Es que ¿Qué está sucediendo? Es que estoy diciendo yo que si era un grupo también Que así como en En la escuela Hay bandas Oh, vale Y aquí Aquí hay una banda de Nomos De enanos De mierdecillas De ayudantes De santas Vale, vale, vale Vale, ¿por dónde He venido una vez yo? Rink, esto Tú no vas a poder cogerme Perre estúpido Y haces toda la misión El video de hoy está demasiado simple Elfos, elfos No me acordaba como llamarles a los enanos estúpidos Esos que me quieren agredir Me parece un poco injusto Que se les permite a ellos agredirme a mi No es que tenga una consecuencia Hostil con respecto a la autoridad No es que me vayan a penalizar Muy feo Sino que me da mucha lástima agredir a chiquitines Asegúrate que los niños Estén sonriendo en su foto Ríete, ríete Ay, vale Casi Ah, pero deja de pelear tanto Y sonríe a la cámara Por favor, te voy a dar 10 euros No Bien A4 más Pero creo que tú ya no vas a ser el niño indicado Bueno, vale Y me sorprende que ahora sí La cámara sea color Tómalo Te esté tomando las fotos a color Vale, vale Uy, pero es que sonreíste muy Muy rápido Me lo pones difícil No, pero si estaba La foto cuando el niño se estaba portando bien Pero tú, ¿qué pasa? No, tu mamá Vale Ah, más Tres más Es que este siendo sencillo De cada niño Requiero por lo menos 4 intentos Mira la cámara y sonríe Vale, muchacha Contigo fue mucho más sencillo Dale, vale Ya tengo una estrategia para hacerlo Cuando miren a la cámara estoy bastante pendiente Por el momento No, no, no Mira la cámara Pusiste cara de culo Pero ¿por qué me engañas así? Tupida Mira la cámara Vamos, se porten bien Mira la cámara Ahí Mira de nuevo para acá, mi amor No, me engañas la hija de puta Bien Haz una foto más Bájate ya, por favor Retrasada mental Fuiste la que peor se portó Tupida Perdón, perdón por esta utilidad Hacia los niños Ven, mírame, muchacha Mi vida Ay, sonrió Ríete Pero tú con esa pinta De retrasado mental También Mi vida Mi vida Mi cielo Nena linda Eso Sonríe Qué linda Te ves sonriendo Muchachota Han sido todas las fotos Que he podido sacar He hecho todo lo posible Para que todo saliera bien Me debes la vida Maldito Porque hoy ha sido el día de las piernas inquietas Tienen ansiedad ¿Qué? Me aburre tus animaciones Santa Claus Santa Claus Papa Noel Que ni que mierda Que Santa Claus Ni que ni Papa Noel La 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 Uhhh Cinco entongas Que montón de dinero No le estoy haciendo uso de este Así que estoy siendo un poco Miserable Tengo que gastarlo Ay no Eso debe ser que justamente ahora Después de Santa Claus Voy a realizar otra misión para él Johnny celoso Bueno vale Johnny es el líder de los macarras Que fue a buscarme Si 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 Y yo no quise prestarle mi servicio Yo quise colaborar con él So you came Yup I bet you think I'm funny Don't you A laughing stock Not really I mean you dress a little weird But Yeah And everyone is laughing at me All of you At me What are you talking about Don't play dumb with me Have you had What are you talking about I bet you have Have you had What are you doing Who Lola That slut That slut I love No man She's cheating on me man I know she is The little slut It's killing me Me Dying over abroad Oh man I knew this was coming What are you talking about She's with the rich kid Gord I know she is How do you know What do you find out for me I can't take the suspense Look meet me at the underpass Near New Coventry tonight We'll get evidence Bring a camera And then we'll settle this Once and for all Aquí ya Ha tenido un poco de pasión La misión Ay pero siempre me rima Fotografía Lola Besando Cogiendo la mano Y aceptando regalos De Gorda Gord Gord Niño ricachón Imbécil Pero porque Con esto si no estoy de acuerdo Yo con la infidelidad Nah Para que complicarse A tan temprana edad Si no Consiguieras A tu novio Una buena pareja Termina la relación Y ya no estás Atado a nada No estás casado No estás casado No salgas de Bulwurtown Bueno vale Vale no se han dado cuenta De que yo los estoy fotografiando ¿Qué más fotos quiere? Ya Lleva las fotos a Johnny Eran tres situaciones diferentes Que tenemos que fotografiar Dando regalos Dando besos Y agarraba de las manos Y ya Todita He cumplido Rápidamente Es que el juego Se ha portado bastante bien Conmigo hoy Espero ahora Que no vayas a enojarte Conmigo Tan solamente soy el mensajero Pero los mensajeros Siempre suelen llevar El El peso de la situación Así son también Los meseros Se terminan quejando Con ellos Como si fuese su culpa Que la comida Esté friada Por el estilo Puede Una persona Puede presentar Una queja De manera amable Respecto a los Macarras Pero por qué Si la misión Este capítulo Consiste en Acabar con los Macarras Porque Me estoy Ganando su respeto No está No está Haciendo para nada Parecido A los anteriores Con razón Este tipo Dejo viene a Engujarme Cuando yo quería Hablarle A esa muchacha Le vamos otra vez A dar por la cara A los ricachuanes En Nueva Coventry Detrás de Union Hall Voy a esperar Para estudiar A esa pequeña Weasel Voy a estar Ahí Jimmy No creo que No te recomiendo Esto Esto está Haciendo bastante Malo A qué me refiero Esto no me parece Tan bueno Como se pinta Violencia contra los adultos Ahora me va a perseguir La policía Ya lo vale Gordo Vale Gordo Men Hacia mi Men 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 Y ellos Como que Sabían Que yo Iba A estar Con estas Tonterías Que Han Ido Con Huevos En La Mano Vale Es Por Aquí Uy Había Un acelerón De FPS Impresionante No me pongas Esta Cámara Juego Que La Cago Vale ¿Para dónde Tenemos Que Ir ¿Para dónde Tengo Que Ir Me dijo Que Era Una Especie De Mierda Abandonada Algo Así Y Yo Estoy Totalmente Perdido Venga 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 ¿Por qué Se han Bajado De la Bicicleta? Venga 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 No se Entretengan Aquí Ah Uh Via Del Tren Complicadito Aquí Tengo Tengo que Seguir Introduciéndolos Hacia Algún Lugar O Es Que Una Vez Llegados Aquí Ya Buen Es Que No Me Dejan Hablar Pero Igual La Historia Está Buena Me Encanta Esta Situación Sí Mi Woman Ahora Párate zurra los pijos pero como voy a hacer eso como voy a hacer eso y montado en la bicicleta ay que malo si me bajo y le doy con vale si si es complicarse la vida yo montado en la bicicleta un francotirador como yo era lo que se necesitaba pero tienen petardos aquí ya la mierda está un poco más maquiavélica donde está el otro vale este tiene huevos y el daño que hace no es mucho bueno ya parece que ya hemos acabado con todo me parece que las cosas con los macarras ya un poquito son un poquito más serias pero no va a faltar que venga el maldito de Gary a hablarle mal de mí a este muchachote y así nos vamos a meter en muchos más problemas bueno bueno vamos a dejar el episodio de hoy hasta acá espero que les haya servido a pesar de que las misiones no han sido demasiado complejas espero que les haya servido o se hayan entretenido cualquiera de las dos necesidades que se hayan cumplido para mí es totalmente perfecto no me está pareciendo correcto toda esta buena amistad que estoy teniendo con los macarras haciéndoles favores a unos y a los otros esto tarde que temprano va a colapsar el edificio colapsará el edificio de la amistad con ellos se va a venir abajo las bases los cimientos no son muy buenos y no no me depara un buen futuro haciendo este tipo de favores ¿por qué? porque no es que yo le tenga miedo a los ricachones los ricachones son tontos los ricachones son son tontos pero me parece que ya las cosas con los macarras son un poco más serias tienen un pensamiento mucho más maduro y son hasta más agresivos no son hijos de papi, mami que me has llamado tonto y que me has metido con mi mamá blablabla bueno aquí ya las cosas con este tipo son más serias bueno ya muchas gracias por tu atención he estado hablando demasiadas tonterías en el día de hoy chau 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 chau